Música 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 ¿Qué pasa? ¿No ves que estoy durmiendo? ¿No tiene modales o qué? El que no tiene modales eres tú ¿Qué falta de respeto a los usuarios? Música 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 Fortunada se dedican a hacer excursiones Tandas vender cochinada y media perfumes, chanclas y todo No puede ser eso, Julián ¿De que se trata? Música Y bueno, sé que le importa. Yo. Pues yo no hago nada malo. Bueno, yo sé que le importa. ¿Quién es? 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 ¿Quién es?